Vamos Colombia Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Ya hay diostes entonces Sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha Encontré el dolor Yo nunca he tenido Quien de mi se apiade Soy una plumita Soy basurita que lleva el aire Ay, cuánta marrugura Siento al acordarme Cuando yo era niña Falto hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha Encontré el dolor